Maestro Alejandro Jael Siente dentro de tu corazón que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras y que un beso es nada más que una ilusión Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy mujer Acaríciame y entrégate como me entrego yo Y qué importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en tu lecho haciéndote el amor Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo de mujer Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que late a prisa igual Que mi pasión Que vibra como yo Por este amor Por este amor Acaríciame Acaríciame y bésame como te beso yo Acaríciame y goza como yo de este placer Y qué importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser quizá otro hombre El que esté en tu lecho haciéndote el amor Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo de mujer Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que late a prisa igual Que mi pasión Que vibra como yo Por este amor Por este amor Acaríciame 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 Y qué importa que no sepa ni tu nombre Pues mañana puede ser Quiso otro hombre El que esté en tu lecho haciéndote El amor Or El amor Es Gracias.